El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado con sensatez, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias. Buenas tardes. No sé si tuvo que haber tormenta hoy para poder llegar otra vez a la misa de uno, pero aquí estoy. Pero la tormenta de hoy, yo viven que viene siendo algo más hermoso que toda la vida en sí misma, ¿verdad? De reconocer los mandamientos del Señor. En el Evangelio de Marcos, centrémonos principalmente en el llamado de Jesús. Jesús, ¿qué es para nosotros el mandamiento del amor y qué es el fundamento de nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros llevamos en la vida hoy? Ayer pudimos darle holocaustos y alabanzas y gloria a todos aquellos que ya pasaron de esta vida, ¿verdad? ¿Sí? Fue el día de los santos, como los fieles difuntos, ¿no? Antes de no conocer a Cristo, le voy a decir una vulgaridad que yo decía antes. Sí son muy fieles porque nunca se van a levantar de ahí. Son los más fieles de todos, ¿no? Es como una viuda cuando sabe dónde está su marido, ¿no? En el cementerio. Por eso es viuda. Pero hay una cosa más importante en la vida. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice dos cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero en sí, ayer, fuimos holocaustos aquellos que ya están reposando en el sueño eterno. Pero ahora recuerden ustedes, ¿cuántas veces estuvieron vivos y fuimos a verlos? ¿Cuántas veces ellos quisieron compartir algo con nosotros y no pudimos? ¿Cuántas veces ellos quisieron hablarles y no los escuchamos? Pero el día de la partida, quisimos estar teniendo todo el día con ellos en el funeral. Quisimos disfrutar de su presencia en ese día, el último adiós. Pero hoy en día, ¿por qué no lo hacemos por los vivos? Porque nos falta amar al prójimo. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo puedes amar a alguien que no existe y no amar a uno que existe? Ahora, a quien le cayó el 20, qué bueno. ¿Por qué? Porque Dios existe sobre todas las cosas, sobre todo en todo el mundo, en toda mi vida, en todo mi corazón. Y así lo amo yo. Expresemos eso, hermanos, a nuestros hermanos que viven. ¿Cuántas veces de nosotros en la vida llegamos a decir que nosotros somos dóciles y podemos aceptar los mandamientos de Dios, pero no los seguimos? ¿Cuántas veces en nuestro caminar, en la vida, en el tráfico, en el tráfico de hoy, nos pasamos una luz roja porque no somos pacientes a las señales de las leyes del mundo? Ahora, eso nos trae problemas, ¿verdad? ¿Nos trae problemas no amar a Dios? ¿Nos trae problemas el no creer en Dios? ¿Nos trae problemas hacer el bien? ¿Qué nos falta? Pensemos nosotros mismos en lo que hemos vivido en nuestras vidas y qué es lo que más está renaciendo en nuestro espíritu, en la gracia de Dios. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas como cristianos? Después de escuchar distintas voces en cada uno de nosotros internas, por lo que le acabo de preguntar y las expresiones que ustedes mismos han contestado, amenicen bien aquello que nosotros no podemos escuchar a voces, a gritos de la gente que necesita esa ayuda, ese amor que no lo tiene, que no lo siente. ¿Por qué una persona entra en depresión? ¿Por qué una persona entra en un aislamiento de soledad? ¿Por qué una persona entra en una angustia de sufrimiento mentalmente? Yo siempre he dicho que lo mejor que me pudieron dar mis papás para eso fue el mango. El mango de la asha, el mango del pico, el mango de eso, porque a mí se me quitó toda la presión en esos momentos. Yo no sé, me sentía deprimido. Y fue una buena escuela. Pero ahora no podemos hacer eso con nuestros niños porque pobrecitos se nos lastiman. ¿Verdad? Pero no nos enseñamos que las raíces de ser humano es aprender a hacer fracasos en la vida, a cometer errores para aprender de ellos, no para seguirlos haciendo. Nuestros hermanos que ya se fueron, viven una paz en Dios. Ahora, ¿cuál es la paz? Que tú estás aquí en Dios. ¿Qué es la paz de nuestro propio ser? El sentirnos alabados de la gracia de Dios. Hoy Jesús nos recuerda que la esencia es amar. Es la base de toda nuestra fe y lo que deberíamos guiar en cada paso que damos en nuestras vidas. Pero no en eso que estamos haciendo el fracaso de cuando cometemos una cosa. Ah, queremos ir para atrás. Queremos, nos hace mejor hacer como cangrejos que enfrentar las cosas. Quejarnos de aquello pero no hacer nada. ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la insistencia de que tú eres guiado por Dios? De que Jesús ha venido a llevarse todo eso que tiene en sí para nuestro Padre. En regalarte tu vida eterna. ¿Qué agradecimiento o qué agradecidos somos con Dios cuando pensamos esas cosas? Yo creo que somos malagradecidos, ¿verdad? Hay uno que puede decir, no, yo soy bien agradecido con Dios. Pues qué bueno, te lo agradezco. Ora por nosotros. Porque la gracia de Dios no viene por nuestros méritos, ni por hacer, ni por estar proclamando la palabra aquí ahorita con ustedes mismos. Sino por lo que ustedes hacen ante Dios. No somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo. Son ustedes mismos. Somos uno en la vida. Y la vida es una sola. Muchos dicen, es que la vida es muy corta. Y la has aprovechado. ¿Has dado gracias a Dios por aquellos que ya se fueron y que te los regaló por algunos años? Qué duro muchas veces, ¿verdad? Decirle a Dios, gracias por haberme prestado a mi hijo por tanto tiempo. Gracias, Señor, por haberme prestado a mis padres por tanto tiempo. A mi esposa, a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mis abuelas. Es muy difícil contraer eso. Es un regalo que no es para siempre. Pero que hay que estar agradecidos por haberlos conocido. Y por haberlos puesto en nuestro camino. Nuestra vida sigue adelante. Nuestro ser es lo que vas a hacer en frente de los demás. No es la esencia de uno lo que sale a reflejar lo que realmente sientes por Dios, sino cómo actúas. Estaba viendo un meme de un changuito en el TikTok, porque son muy amantes de TikTok. Y decía, yo soy una persona bien hermosa. Por dentro, pero soy hermosa, dice. Porque la cara de changuito está un poquito feíto, ¿verdad? Todos los changuitos son feítos. Yo soy uno de ellos cuando me levanto en la mañana. Pero soy hermoso por dentro. Pero en sí, hermanos, ¿cómo podemos decir que en nuestra vida, en el Evangelio, Jesús resume los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón? Nuestro prójimo, estamos ahí. Y esa es la explicación que nos da en el amor que comparte Jesús hoy en el Evangelio ante nosotros. Hay una cosa muy importante en este Evangelio. Y Padre Billy me lo recalcó en tierra. Me dice, fíjate, Alex, me dice. Hay una cosa que dice en el Evangelio que nosotros pocas veces no le ponemos importancia. En verdad te digo, no estás lejos del reino de Dios. Nunca le dice, ah, hoy estarás en el reino de Dios o el reino de Dios está contigo. No. No estás lejos del reino de Dios porque conoce los mandamientos y conoce la guía. Pero si se aleja o no cumple, una cosa es saberlos y otra es saberlos y llevarlos a práctica. Y en ningún momento del Evangelio nos dice que somos aquellas personas que ya tenemos el cielo ganado, más que aquella persona que supo robarse lo mejor del mundo. Y fue un ratero. Aquel que le dijo, en verdad te digo que hoy estarás en el reino de Dios. Qué fuerte y qué difícil entender esas palabras, ¿no? Que en el último inspiro podemos reconocer y conocer el amor de Dios y el perdón de Dios para estar con él. Pero arrepentidos de corazón. Yo siempre le digo a Dios, ojalá, Señor, con el día que me llames, sea que me des el tiempo para decirte, perdóname, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no, a la torre viene un carro y me va a chocar, ¿no? O qué feo, me voy a caer. Nunca pensamos esas palabras. Nunca pensamos en decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más que aquella persona que realmente tiene a Dios en su corazón. Y la tiene renaciendo en la gracia del Espíritu Santo. Hay que hacer las cosas como nosotros queremos. No nos distraigamos por nada en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que no nos aparta del amor de Dios. La distracción de nosotros mismos nos aparta de esa mirada. Podemos cometer errores en la vida, pero tenemos que aprender de esos errores. No sigamos viendo ni apuntando a aquellas personas. Apúntense ustedes mismos. ¿Por qué esa persona está actuando así contra ti? Y después enfréntalo. Y si quiere entender, qué bueno. Y si no, llévalo a un juzgado. Llámale a alguien más, dice el Evangelio. Si aquella persona cuando te insulta no entiende, ve con un testigo y vuélvelo a afrontar. Si no entiende, llévalo a un juzgado. Pero no seas tú juez y verdugo de esa persona. Tú quieres cambiar el mundo. Hay que cambiar por uno mismo. No podemos cambiar el mundo nomás por renacer nuevamente en la gracia de Dios. Sino siguiendo los mandamientos de Dios. En este Evangelio, cuando Jesús nos indica y nos resume los mandamientos, decimos, ¡ay, qué bonito, ya no son diez! No, ahora me voy a aprender dos. Son suficientes para seguir en el camino de Dios. El amor es el centro de la vida cristiana. Sin amor, cualquier acto o sacrificio pierde su valor. Nuestro llamado como cristianos es vivir a transmitir ese amor, porque eso es lo que nos queda en el sentido de nuestras fuerzas y de nuestra fe, y nos acerca más a Dios. Como frase final, les quiero compartir esta. Que el Señor nos ayude a amar como Él nos ama. Que pongamos en práctica estos mandamientos, porque el amor es lo único que perdura. Lo único que nos acerca verdaderamente al reino de Dios. Amén.